El misterio de la conspiración del miedo Cuando incluso lo escuchamos, nos trae al recuerdo imágenes de nuestra infancia o niñez O incluso de momentos determinados que hemos pasado El miedo es una sensación que nos hace hacernos más fuertes o hacernos más débiles El miedo causa estrés El miedo causa infinidad de enfermedades mentales, de enfermedades físicas El miedo nos hace tomar decisiones Que nos lleva a un buen fin o nos lleva a un mal fin El miedo, esa expresión y esa palabra convertida en sentimiento Que muchos de los seres humanos durante toda su época Todas las épocas y edades y siglos Han tenido Tanto personas como individuos A naciones, países y continentes completos y enteros Pero hoy en día el miedo sigue estando rondando alrededor nuestro Los gobiernos preparan situaciones de simulacros de defensa y de ataque Por miedo a represalias Por miedo a fuerzas que pueden comprender Como las fuerzas de los ejércitos de este planeta A fuerzas que van más allá del entendimiento y de la comprensión Fuerzas de la naturaleza Fuerzas espirituales Dominios Reyes Potestades Y todo aquel Que ejerce en lo oscuro y en lo oculto Los Gobiernos de este planeta El planeta Tierra Están tomando últimamente Medidas A la hora de Estudiar posibles Acontecimientos futuros Como las catástrofes naturales Sean por fuerzas de terremotos O fuerzas Que De huracanes O fuerzas Que va más allá De lo que Hemos visto hasta ahora Como Super Mega terremotos Tsunamis Volcanes Etcétera Etcétera Los gobiernos están tomando medidas En Chile Perdón En Perú Bueno en Chile también Pero en Perú Están tomando medidas Por posibles ataques De ovnis O de fuerzas Extraterrestres Hablando de fuerzas Extraterrestres Es todo aquello que es Supuesto Es fuera O creado O hecho Que viene Fuera de nuestro Planeta Tierra Gobiernos Como Inglaterra Gobiernos Como Alemania Francia Rusia Gobiernos De oriente Próximo Gobiernos De Asia Están llevando a cabo Unas situaciones Posibles Posibles Maneras De defenderse Por El miedo 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 a lo desconocido Miedo a lo que no comprendemos El miedo Incluso está metido En las ideas En las ideologías Prefiero no creer En algo Por miedo Prefiero creer en algo Por miedo El miedo Se hace Vivo Y se hace Fuerte En la individualidad De las personas Y todo Viene Y se hace Fuerte Por pensamientos Filosofías Religiones Movimientos No me quiero Desviar del tema No quiero desviarme Del tema De la conspiración Del miedo El miedo Es lo que hace Que descubramos Cosas Se dice Que sin miedo No avanzaríamos Tecnológicamente Sin miedo No avanzaríamos En la medicina El mismo miedo Que es una fuerza Que no comprendemos Que está en todos Los seres humanos Algo que viene Innato Viene Forjado En fuego Muchas veces En nuestro ADN El miedo Nos hace vivir El miedo Nos hace Retroceder Nos hace avanzar La conspiración Del miedo ¿Por qué? Y es mi pregunta Para ustedes Y pueden dejar Un comentario ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos En el siglo XXI Quieren Y aceptan Todo aquello Que contra más miedo Les dé Más satisfacción Tienen Miles de películas En el cine Miles de novelas Miles de autores Miles de filosofías Con la impronta Del miedo Nos quieren vender algo Nos quieren Introducir algo Nos quieren hacer ver Que somos Todos los seres humanos Agentes Y portadores Del miedo Espero que dejen sus comentarios Y Para el próximo vídeo Les espero aquí En Misterios al Descubierto Un abrazo amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video